También era parado, era hermana de Pio Aventura, prima de Pio Aventura. O sea que todas esas familias vinieron de La Boca. Vinieron de Monpó. De Monpó y se ubicaron acá. Ahí en La Boca, en La Boca había, tú la conociste, ¿verdad? No, no. No? No, ya yo no había nacido. Ah, sí, sí. Cuando desapareció eso. Entonces los de ahí coyeron unos para, ¿para dónde? Los de La Boca coyeron unos palomitas. Otros para... Bueno, todo el mundo nació en La Boca. ¿Sí, edad? Cuando el mar empezó a comerse La Boca, todo el mundo se cogió para acá y tomó para Galera. Ajá. Y palomitas. Oye, palomare. O sea que por lo nuevo fue lo último de La Boca. Por lo nuevo, oye bien. Ajá. Por lo nuevo, lo puso por lo nuevo un director general de Salinas. Sí. Porque como el Totumo estaba allá adentro. Ajá. Como el que iba para Palmar. Sí, sí, sí. Por allá adentro, me decían Periquito. Ajá. Ahí era él. Entonces él, cuando hicieron el puente, salió La Boca, el propio puente. Sí. Puente viejo. Sí, bien viejo. Entonces, se anegó el Totumo allá. Ajá. Sí, entonces, compró las calles, toma las casitas. Se metió las catapilas ahí, ¿sabes a dónde? Sí. Enfrente de Villa Canturria. Ajá, sí, sí. O parte. Bueno, eso era, ahí hay como una lomita, ¿verdad? Sí. Pero eso era el propio pueblo nuevo. Ese pueblo nuevo lo puso el director de Salinas. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y de ahí cuando... O sea, los primeros que vivieron fueron los del Totumo. Los del Totumo. Ajá. Claro. Y después se iban viniendo. Ajá. Allá voy. Ajá. Cuando ya la... El mar venía para encima y para encima empezaron a mudar. Quizás las casas de ayer eran de palma todas. Sí. Acá está lo mismo. ¿Cómo es pan? Ah, por lo nuevo, por lo verdad. ¿Dónde vi en Miste? Sí, sí, sí. Bueno, para allá empezaron a ir a Pascualina y Pascualina tuvo la cantina ahí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ah, bueno. Allá, gracias. Allá empezaron a hacer las casas. Mudar las casas. Y ya yo estaba pelado, estábamos pelado cortito y qué. Otro era para llevar la boqueta. Ajá. Boqueta, boqueta. No, se metió uno abajo. Ah, para llevar el techo de las palmas. Claro, para llevar el techo. Y con los jocones y toda esa vaina. En el techo ya estaban los jocones y toda la vida y los parábamos. Hombre, es que ayer había mucha, mucha, mucho... Solidaridad, o sea, unión. Claro, unión. Había mucha unión. Uh-huh. Había mucha unión. El uno ayudaba al otro. El otro, exacto. ¿Y terminaban con qué? Uh, el uno, te ayudaban hasta con 30 centavos, 30 centavos, que era plato. Sí, sí, sí. Era plato. Y hacían zancocho y todo eso. Exacto. Hacían zancocho y pescado. Había mucho cerdo. Ajá. Carne de cerdo. Qué bueno, ¿verdad? Esa gente, ayer, ayer había mucho unión, por eso este, Lucho Marriaga, aquí. Sí, yo, yo, Lucho. A mí me parece que el trabajador sale una hora de la más unión. Ni que no jodas. Y tú vas a ponerse desgraciado. No jodas. ¿Y tú vas a ponerse desgraciado?